¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un licuado de germinados de alfalfa que tiene mucha vitamina K, es ideal para los huesos, también baja el colesterol, ayuda a metabolizar las grasas de los alimentos que consumimos, da muchísima energía, es ideal para las personas que acaban de recibir una cirugía para que se recuperen más rápido. Tiene muchísima vitamina C, combate gripas y resfriados, también tiene muchísimos minerales, tiene calcio, fósforo, es buenísimo para las alergias, también mantiene en raya la presión alta, la nivela y es buenísimo para tomarlo en la mañana porque te da energía para todo el día. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos, eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver cómo se hace este licuado y... cómo lo vamos a disfrutar. Para hacer nuestro delicioso jugo de germinados de alfalfa, necesitamos pues el germinado de alfalfa, que es este. Yo fui a la tienda y encontré que estaban vendiendo así este contenedor de alfalfa, de germinados de alfalfa, y dije voy a hacer un licuado porque es muy nutritivo. Y lo que necesitamos pues es una tacita de germinados, que yo ya los tengo aquí lavaditos, y también un buen trozo de piña. Y vamos a retirar lo que es la cáscara a la piña nada más. Retiramos las cáscaras. Y es un trocito de piña más o menos así como este, no es mucha. Lo vamos a poner acá en la licuadora. Hacer esta licuada es sumamente fácil y además es muy nutritivo. Es ideal tomarlo en la mañana, así nos dura la energía todo el día y también evita que nos dé mucha hambre también. Aquí yo le voy a poner una tacita o media tacita de agua. Más o menos una tacita de agua. Si ustedes pudieran hacerlo en el extractor, pues pueden hacerlo. Para sacar el jugo de la piña, pero pues el germinado mejor es en la licuadora. Y ya que lo tenemos listo, pues lo vamos a moler. Y ya que lo tenemos listo, pues lo vamos a moler. Y ya que se licuó, pues ya lo vamos a servir. Y mientras les comento que el germinado de alfalfa, igual que todos los otros germinados, pues tiene una concentración de nutrientes muy, muy grande, ya que los germinados se convierten, aumentan el nivel de vitaminas y proteínas y todo al 300%. Es increíble como estos germinados tienen tantísimos nutrientes para nuestra salud. Pues nos ayudan también a preparar nuestro cuerpo para que se defienda de las gripas resfriadas, de todas las enfermedades que están a la orden del día. Lo más importante es tener nuestro sistema, nuestro cuerpo preparado para que tenga las defensas necesarias. Y uno de esos licuados que es súper completo, pues son los licuados de germinado. En este caso el germinado de alfalfa que nos viene a ayudar a metabolizar las grasas, también baja el colesterol, tiene muchísima vitamina K, nos ayuda muchísimo a tener unos huesos sanos, nos da muchísima energía. Como les digo es ideal y buenísimo para la gente que ha tenido una cirugía para recuperarse más rápido. También pues es buenísimo para combatir la depresión y en este tiempo tan maluco, dijeran por ahí, combate perfectamente las alergias. Así que por muchas razones, consumir un licuadito como estos en la mañana nos va a dar muchísimos beneficios y va a aportar muchísima salud a nuestro cuerpo. Vamos a probarlo. Y yo ya estoy lista para tomarme este delicioso jugo. Sabe delicioso. Increíblemente delicioso. Qué rico. Además bien nutritivo, bien natural, con muchísimos nutrientes. Ya saben que el germinado tiene un valor proteico del 300%, ya que la plantita pues se está preparando para dar vida. Entonces está concentrado toda la vitamina en estos germinados. Por eso es importante incluirlos en la dieta. Estos germinados no nada más se pueden consumir así en el cuadro como yo lo hice ahorita. También le puedes poner al sándwich, a la torta, a la hamburguesa. Este importante se tienen que consumir así crudos porque si tú los coces estos, sobre todo que son tan frágiles, matarías todos los nutrientes y las propiedades que tiene este germinado si entra en contacto con lo caliente. Así es de que se puede consumir así bien fresco. Además, también se puede hacer agua de germinado. Hay un video en el canal de cómo hacer agua de germinado. Creo que lo hice de germinado de lenteja, pero igual se pueden utilizar cualquier tipo de germinados para hacer el agua. Queda deliciosa y es muy muy refrescante. Además, calma la sed completamente. Te invito a preparar este licuado donde vas a repetir, te vas a sentir lleno de energía, te vas a sentir, pues así como que contento porque también combate la depresión. Así que es importante que este licuadito también sea incorporado a nuestra dieta. Las embarazadas, por favor, pregúntale a su médico, ya que este pues tiene un alto contenido de estrógeno. Así es de que este, pues pregúntenle al médico si es conveniente que lo usen las embarazadas, ¿no? ¿Cómo se debe de tomar? Pues todos los días en ayunas. Te vas a sentir bien, vas a adquirir todos los beneficios que esto aporta. Si lo toman todos los días, pudiera ser que este, combatan este, el sobrepeso. Ya que pues te llena, un licuado de estos te llena y bien se puede suplir un alimento, lo que es en la mañana, ¿no? O por lo menos tomarte este licuadito en ayunas y ya si tienes hambre, pues ya no vas a comer tanto, vas a comer más poquito. Eso es un hecho, ¿no? También pues este licuado así ayuda a bajar la presión alta. Así que mis amigos que tienen la presión alta, pues tómenlo todos los días en la mañana, en ayunas, les va a caer bien. No tiene este tiempo, es todo el tiempo que ustedes lo deseen y todo el tiempo que ustedes deseen adquirir todos sus beneficios. Además pueden utilizar un jugo una semana, la otra semana otro tipo de jugo y así llevársela para que puedan, este, obtener los beneficios de todos los jugos que nos pueden beneficiar para nuestra salud. Así que yo te invito a que este delicioso jugo también lo compores a tu dieta. Además sabe delicioso. Sabe riquísimo. Amigos, gracias por estar un ratito conmigo aquí en la cocina preparando este delicioso jugo o licuado. Es increíble como tiene tanta cantidad de vitaminas, de minerales y de todo lo que aporta nuestra salud. Ayuda a evitar que las grasas de lo que comemos se peguen en nuestro cuerpo. Ayuda a que se metabolicen las grasas y no estén, este, tanto tiempo en nuestro cuerpo para que no nos engorden. Si estás visitándome por primera vez, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba, compártelo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Amigos, muchísimas gracias por dejarme entrar en sus hogares una vez más. Gracias por el tiempo que le dedican a mirar mis videos. Yo se los agradezco de todo corazón. A donde quiera que estés, de donde quiera que me veas, te mando un gran abrazo cordial, un saludo bien afectuoso y muchísimos besitos esperando que tu día esté maravilloso, lleno de éxito y con mucha salud. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Chau!